Electrones y protones le han llegado al corazón La química lo invadido tiene odio al amor Los pobres son electrones que nuclean la fusión Desarrollando las luces de la bomba pulmonar Cuidado, cuidado que bien encargado la ciencia avanza nada de natural Descambio la savia produce el ingento, la capa de los sueños ya está apuntada Su sueño no me dice tras la radiación, se siente potente invadiendo nación Poete volando, explora el planeta, allí trasladarse tras la explosión La alerta es para toda la llamada humanidad Que su alma es el diablo, es temible y nuclear Su poder es absoluto y su fuerza es mortal Los niños se mueren de hambre, de arrogancia sin igual Cuidado, cuidado sigue avasallando corazón de piedra, mente animal Desprecia la vida, todo material, pisoteando a todos más la dignidad Domina al mundo, todo es a su pie, se ríe, se ríe, es desigualdad Derechos humanos que brisa le da, se oprimen al mundo bajo libertad Para todo, letra de Raulito Sosa ¡Gracias!